I feel so good, it's alright, right, right, in the Beverly Hills, yeah, 91, I'm so high Alegas que no tengo tiempo para ti, que me digas eso, no sabes como me hace sentir Oh si, pues que tu no entiendes, nena, que yo vivo de la médica El cielo es azul y a veces gris, se pone así, si estas triste o infeliz, o es que tu no entiendes, nena, que yo vivo de la música Música que sale del alma y el corazón, música que expresa la mas mínima emoción Y como no si a cada tema le pongo dedicación, como no si hablo de la vida, calle y del amor A veces quiero darte un beso y tu gritas no, dices estar brava y yo te doy toda la razón Como no si quieres tiempo y eso no lo tengo yo, buscas a alguien que te quiera y yo te quiero un poco Allá arriba a mi diocito le pido un deseo, que te diga al oído lo mucho que te quiero Y que se den cuenta al mundo entero que soy imperfecto Un mano en carne y hueso con todo y los defectos, caminando descalzo y caliente el pavimento Un viaje muy largo hacia ti pero sin regreso Un camino de arrepentimiento y sufrimiento, lo único que queda decirte es lo siento Alegas que no tengo tiempo para ti, que me digas eso, no sabes como me hace sentir O si, no es que tú no entiendes, nena, que yo vivo de la música El cielo es azul y a veces gris se pone así, si estás triste o infeliz O si, no es que tú no entiendes, nena, que yo vivo de la música Desde aquel día en que te vi partir, mis noches ya no son como antes Los días me parecen distantes, ya nada es igual mami Y desde aquel día en que te vi partir, mis noches ya no son como antes Los días me parecen distantes, ya nada es igual mami Alegas que no tengo tiempo para ti, que me digas eso, no sabes como me hace sentir O si, no es que tú no entiendes, nena, que yo vivo de la música El cielo es azul y a veces gris se pone así, si estás triste o infeliz O si, no es que tú no entiendes, nena, que yo vivo de la música A los rockeros, los reggaeseros, el kit y cien fue, lo hicieron de primero Fusionando música para el mundo entero Mami, ¿quién ha dicho que yo no te quiero? Rástalo hoy No te quiero ? No te quiero Gracias por ver el video.